La 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 Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis sueños Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos sueños Tú eres mi sueño No hay que nadie me levante Entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Paso Tu amor Paso Paso Pero acepte tu acadería Tu acadería Ahora es cuando Él Vaya Sueño ¡Epa! ¡Ay, tú eres mi sueño! ¡Utrábata! Eso fue eso, tío Jero Cortés Tú eres mi sueño Sueño ¡Gracias!